Seis chivitos que vendí. ¿Les pagaron bien? Bien pagado, bien pagado, sí. Muchas gracias por... ¿Esperaban cobrar así? Sí, cobramos y llevamos ya. ¿Y vieron rápido? Medio rápido, sí. Y llevamos un producto también. Eso le estaba por preguntar. ¿Aprovecharon todo? No solamente se llevan plata, sino que también... Para la señora, no solamente se llevan plata, sino que aprovecharon y llevan de todo. Lo llevamos ya, todo ya, para mi bebé también. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y qué le parece esto de poder vender sus chivitos y venir y poder comprar más barato? Y es lindo, don, porque acá no se puede vender por comer, porque viste que le dicen que le bajen precio y no da gusto. Porque cuesta todo para criar, para andar, tienen que andar, la lluvia, todo para salvar, que no se mueran, vio. Y es lindo cuidar. Es lindo, sí. Le agradezco muchísimo a usted. ¿Y comprar barato también es lindo? Sí, 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 señor. ¿Qué compraron? Compramos 5 kilos de arroz, 5 kilos de azúcar, uno de leche y hierba un kilo. ¿Está más barato la partida? Sí, mucho más, pues mucho. Sí, sí, sí. O sea que se puede decir que hicieron el día perfecto ustedes. Sí, hicimos, hicimos. Ya llevamos nuestro producto. ¿Contento entonces? Contento, contento.